Estoy recogiendo cosillas Estoy ahí como hueón pegándole a nada Va a ir saltando Te quedaste parado Ah, porque te quedaste jugando Estoy viendo tu cámara, estoy viendo tu cámara Sacaste la gripa Ahí te pillaste Todavía me da risa Los huevos buenos Bueno, se bajaron al marco El marco siguió escondido Ahí está el hueón Está bailando Lo viste de mi persona O de la tuya Vamos a verla de nuevo Vamos a grabarla ahora Ahí está el marco Está con el loco Ahí están los amigos de él Ahí se puso a bailar En serio, no me veo Ahí estoy Ahí me veo De repente De paz Ya hay que opo El hueón tenía escudo Por eso no le quité nada con la escopeta O bueno Pero y lo bueno El headshot que le di Y ahí me pegó de nuevo Sí me bajó con el escargo Sí Pero te pegó justo un headshot con la escargo Sí, me pegó dos El primero me dejó casi sin vida Y el segundo me bajó Y por eso yo cachaba que la escopeta no le quitaba nada Y ahora me di cuenta que tenía escudo ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? A él lo voy a ver dentro de mi cámara Sí, yo me acuerdo que aquí el marco me decía Ayúdenme cabro, me va a matar ¡Está listo para el headshot cabro, está listo para el headshot! No, todavía no Por aquí yo me acuerdo que dijiste así Está listo para el headshot, está listo para el headshot Y decía, voy pero estoy lejos Dije, a ver, voy a mirar Y no vi la casa y dije, aquí está el concha de tu madre ¡HATSHOT! Ayúdenme, qué buena parte Ya con la buena Entonces pues yo fui Y salvé al marco porque un malo culiao Lo salvé yo